Yo, this is Ferdinand y Michael Fonny, Lanzai Player, this is Galei For Life, a brand new team, quiero mandarlo vivo a mi pata un manejo, Avance To The Plus, DJ Woody, tu sabes coraje. Ya, ya, ya lo sabe, el player hay, rompe corazones, you know what it is, con la gente que son, con la gente que esta, ya lo sabe, me entienden no, van a Studio Plus, Galei For Life, Chili Chili, aquí con la tropa, DJ Rudy, sabes que es lo que es. Vamos a hablar mucho, nada mas esperen lo que viene para afuera, estamos viniendo calidosos, osea como, para que vean que esto es serio, aquí estamos la gente que esta, del movimiento que es, aquí en Panamá, desde el ton, desde lo que es C3.